Miren qué bonito, miren las casas, parece que fuera un pueblito de navidad, mira, ahí hay otro. Cerca de las villas, cerca de Alaska, cerca de Canadá. Mira qué bonito, este parece una casa de navidad, precioso. Parece que fuéramos cerca de Canadá. Ay, Willy, a la otra yo me voy a venir ahí, Ana, tú te vienes en la orilla como si la gran cosa y ni grabas. Yo soy la gran cosa. Como si fueras a grabar, canija. Mira las casitas todas de navidad, qué bonito. A mí no me verás precios. Yo soy la gran cosa. Pues sí, ¿verdad? Ay, no. ¿Sabes de que los traigo de vacaciones? Qué abusiva eres. Ella es la estrella del show. Yo soy la fresita del pastel, que dicen si me creo la gran cosa. Y me quieren hacer menos, y hablando de fresas. Aquí está la otra, mira, mira, mire esas casas, qué bonitas, mira. Mira, en Santa Cruz de fuera. Pero de aquí de adentro del carro, ¿por qué hacía un frío? Menos nueve. Estamos a menos nueve grados. Y hace rato estaba a menos catorce, chamacas. Miren el paisaje, qué padre. Ay, qué bonito, Ana. Mira, qué hermoso. Es Eduardo. No, que Eduardo, ya quisiera. Me vienes tomando. No, fíjate que no. La única que lo ve bonito eres tú. Es hermoso. Ay, espérate. Como el oso. No, ese es el bully, porque es peludo. El Eduardo es una salamanquesa, es blancusco y pelado. Es este el... Ay, mire esa casa. La gargantiga blanca. Ay, mire esta, qué bonita. Bueno, ya, basta. Suficiente. Suficiente, ya.